Las filiales de Apple en España pagaron en 2016 más impuestos en España a raíz de la inspección abierta por la agencia tributaria. La delegación que controla las 11 tiendas de Apple en nuestro país abonó más de 11,7 millones por impuestos de sociedades, casi cuatro veces más que el año anterior, según figura las cuentas anuales de la compañía. La empresa registra pérdidas de 7,2 millones tras realizar ajustes contables para reconocer tributos no pagados en años anteriores a raíz de la crisis. Los países del euro de la mano de la OCDE han estrechado la vigilancia sobre las grandes multinacionales que utilizan complejas estructuras societarias y que sirven de avanzados métodos de ingeniería fiscal para eludir impuestos. De hecho, Apple ha recibido apercibimientos de Francia, Italia, Reino Unido e incluso también de Bruselas. A pesar de las indagaciones del fisco, el negocio le va bien a Apple. Hasta el 30 de septiembre del año pasado, cuando concluye su ejercicio fiscal, ingresó 337,2 millones de euros por la venta de sus iPhones, iPad, MacBook y el resto de aparatos, así como por los servicios asociados. La sociedad ganó 4,5 millones antes de impuestos, pero los ajustes provocados a raíz de la investigación de Hacienda provocaron que haya registrado unas pérdidas netas de 7,2 millones de euros. La sociedad ganó 4,5 millones de euros.